de youtube space tokyo estamos en los estudios de youtube en tokyo miren parece que no es verdad porque cuando ven el video se va a ver raro como que no estamos aquí pero miren si estamos aquí se ve como de pantalla verde no sé por qué es raro es como un estudio de verdad como de televisión Tenemos ahí una tele donde nos vemos Una cámara real Miren Es como una cosa real aquí Nos dieron de comer aquí Es bien padre Ah, miren, ahí estoy yo Año Con hecho a Parece Que todo es falso, pero miren En nuestra cámara sí se ve como si fuera real Esta es tan HD especial Oh my guy Parece que yo estoy como en una pantalla verde, ¿no? Es muy raro Que Estemos aquí Tal vez deba ser seria Y hablar con un micrófono Esa era la sorpresa que teníamos Que llevábamos mucho tiempo planeando Vamos a grabar en un estudio profesional Y es muy emocionante, pero a la vez Da mucho miedo porque Las personas de aquí de YouTube son súper profesionales Y obviamente hay muchos YouTubers que pues llevan muchos años Haciendo videos y son muy profesionales Y llegan y dicen Yo voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto Y es así, 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 así Y nosotros nos quedamos así como Llevamos como tres meses planeando esto No les habíamos dicho porque Cada que pensábamos en una idea Terminábamos cambiándola O pensábamos que no nos iba a salir Entonces vamos de ir a la idea Y todavía no terminamos de decidir ¿Qué vamos a hacer? Y eso que ya estamos aquí Y ya estamos aquí Pues ya se la llame y les dio el tour Ahora movimos la cámara por acá Y este es nuestro nuevo set Tenemos el símbolo de play de YouTube Y una mesa Porque vamos a hacer Un reto Un reto de cocinar No sé si escuchan allá afuera, pero Probablemente no Porque está bajito Pero hay gente cantando Canciones de Navidad Open sleigh Pero watch out Anyway, aquí estamos Con el logo de YouTube Que es de cartoon A ver cómo nos sale La verdad porque pues No tenemos Como muchas cosas Que necesitamos Y es difícil porque El estudio aquí tienen una cocina Y la habíamos buqueado Pero Ya estaba reservada por alguien más Y es que Es por el evento de afuera Entonces hoy no podemos grabar En la cocina Por eso no Es como un estudio cocina De verdad Entonces por eso Nos estamos como adaptando Y pusimos aquí la mesita Y aquí vamos a hacer todo ¿No? Pero pues a ver Qué tal nos sale Pero qué tal Esto está súper navideño ¿No? Y pues ya Así es esto de la Navidad En YouTube La verdad es que estamos Muy contentos de estar aquí En este espacio Y es muy divertido Ya saben Trabajar como en un Estudio de verdad Donde uno tenga como Luces Y cámaras reales Y equipo Y gente de producción Que te está ayudando Entonces Pues la verdad está Muy bien La estamos pasando muy bomba Y ahorita vamos a grabarles Un poco más de videos Y más al rato Va a venir una amiga nuestra Japonesa Y vamos a grabar también Unas cositas con ella Así que esperamos Que les guste mucho Pedacitos de kimchi Acabamos De grabar Nuestro segundo video Aquí en el YouTube Space Tokyo Y lo que hicimos fue un reto Pero fue un reto super padre Fue un reto De De onigiris Hicimos un reto Pero les vamos a enseñar Que fue lo padre O sea Hicimos onigiris Ya saben Arroz japonés Que es el triángulo Que tiene Pero no lo enseñes El relleno Porque es sorpresa Ajá Y utilizamos Estas cositas Entonces El reto era Que teníamos que hacer El onigiri Prepararlo Con los ojos Vendados Entonces se imaginarán Cómo fue ¿Quién habrá ganado? ¿Tú por quién votas Que ganó? ¿Ustedes por quién votan? La verdad Yo pienso Que van a decir Ay Diana es muy profesional Le quedó bonito It was so cute Esto fue un poco como El desastre que hicimos Sí Así nos quedó la mesa El que sigue Sigue A una cosa que se nos acaba de ocurrir Que se llama Sí Han escuchado hablar De una cosa que se llama Mokbang Que es cuando la gente Se pone a comer Enfrente de una cámara Así nada más De pura onda Se ordenó una pizza Un pollo frito Topoki Todo lo que se les ocurra Es una moda Que obviamente en Corea Pues creció mucho De repente La gente paga Por ver ese tipo de video Ajá Vamos a hacer algo así Vamos a hacer como una parodia De un Mokbang Porque nos Ah ya les contamos Que nos regalaron unos ventos Aquí en el estudio Entonces vamos a usar esos ventos Para hacer la parodia del Mokbang Y pues a ver Que tal nos va Miren Esa es La torre de Tokio Que es como la torre Eiffel Pero en chiquita Y todo esto Es Tokio Miren Está padre Porque está la vista Pero se ve Hacia la cocina Allá está la cocina Donde también pueden grabar videos Por cierto Está súper padre Está súper padre Donde nosotros Estamos grabando Estas son las maquinitas Donde tomas fotos Y te hacen bonito Se llama Puricura 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 Y pues hace rato Estaba prendida Y queríamos enseñarles Para tomarnos fotos Pero Hubiéramos salido Creo que ya se acabó La hora Tenemos una amiga aquí Mai Hola Hola Coca-Cola Ah Muy bien Ella es nuestra amiga Mai Y vino a acompañarnos Así es El día de hoy Nos va a acompañar A hacer un video Y pues vamos a hablar De muchas tonterías That's what girls do Ok vamos a terminar La parte del tour Me está acompañando Mai Hola Y aquí tenemos Pues otro estudio Que no sé qué chucha sea Pero dice Keep calm And please don't touch Right Y pues ya tienen ahí Como cositas padres Y tal Una guitarra Y ahí Ta-da The hip-hop space Yo Yo Drop it like it's hard Drop it Yeah ¿Ves? Koreans got it Some Japanese Not so much Hasta tienen Su grabadora acá Super de los ochentas Las rejas Para darle todo el feel Y acá la puerta Buena onda El barril del chavo del ocho Y esta es la hip-hop station Oh y Jennifer López In the window Y pues ya básicamente Es todo el tour Like Mai's here still with that We're finally done We recorded like five videos today So it was a lot of work We're tired Well Mai isn't Because she just didn't want it But you know Did you have fun? Yeah It was so nice Thank you Diana Thank you for coming And doing this with us Oh tell them Where we're going after this Pricura? Yes Where? In Shibuya Exactly You know Shibuya is one of the most popular Neighborhoods in Tokyo So we're gonna go there Have some fun And I don't know Drink something Because Mai likes to drink If you know what I mean Estamos Estamos otra vez en el metro No, no Estamos en el metro Tren How many? A zillion? Muchachones guapos Vendiendo la cerveza Y hemos llegado A Shibuya So you want to see Hachukoi? Hachukoi? Yeah, let's try Yeah, we should go Mai is our guide for tonight Yes So I'm sorry We're teaching the English Miren Hachiko? Hachiko 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 There you go The dog That's us So yeah That's us We're the dog Hi It's video Oh She was like Do you see Oh, no, that's a Virginia Do you see this record right there? That's for the video It's super cold It's not as cold So we're creating It's actually just normal Very friendly I think Hachiko Korea has done it wrong The Korean shape is super cold Ya. So right now, it's like chill. It's alright. It's rough. You should go to the middle and then you should go like this. So yeah, we're walking and we're going to look for a cafe. Chill. And have coffee. Have coffee. And chill. And eat something. Yes. And chill. And chill. And we're also going to chill, right? Let me rephrase that. Let me rephrase that. Yo, yo. Yo, yo. What is that? Yo, yo. It's so good. Oh, you're so good. Sushi! Do you want to eat? No. Cake set. Cakey. Well, we're here and we came to a cafe to chill. We already chill. As you can see, we had piramisu cake and drinks. And there's my. And yeah. I told her not to bring us to a fancy place, but she didn't listen. So. But it's good. It's nice. I guess fancy is all she can do. So yeah, there's the people. The Japanese people. There's the kitchen. Very nice. And you know. It's all very nice. And there's Gisela. Bye. Thank you. Good. 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 So that's it for today. We've finished the vlogging. Then we're gonna go to the airport and then back to Korea. Say bye. 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 Thank you. ¡Gracias! ¡Arigatosebichita!